Falta poquito para el Día del Padre. Es lo único que nos queda prácticamente para recorrer en el noticiero. Sí, para los y las rezagadas y rezagados que no llegaron a comprarle el regalo estuvimos en Flores con Alejandra Corrales. Sí, a ver, ¿qué compraban? Este domingo 19 de junio es el Día del Padre, por eso vinimos hacia Flores, más precisamente a la Avenida Avellaneda al 3100, para mostrarles de qué manera ya hay mucha gente que aprovecha, no solo los precios, sino las promociones, para venir y comprar en este lugar. Hablamos con comerciantes y también con compradores. Aumentó mucho la gente que viene a la Avenida Avellaneda, porque sinceramente la ropa aumentó muchísimo, pero acá en Flores se consigue la ropa mucho más barata que en todos lados. O sea, lo que acá vale 5.000 en un shopping te lo cobran 20.000, o en un paseo cercano. Entonces la gente la verdad que viene a Flores y compra muchísimo acá en Flores. Compré varios buzos, camperitas, de abrigo, que es lo que más sale, los buzos de algodón sobre todo. Y los precios valen la pena, ¿no? Acá en Avellaneda. Sí, sí, para revender sí, obviamente, pero está todo un poco más caro. Pantalones, buzos y suéter. Los precios en Avellaneda, nada que ver con otros lugares, ¿no? No, nada que ver. Gastamos un pantalón de shopping acá, bueno, abrigado, 2.000 pesos y nosotros somos de zona sur. Y de 3.500 no bajan, por Bursaco, por Solano. Bueno, contanos, ¿qué compraste? Bueno, no, compramos medias, conjuntos de jogging, camisetas, suéter, de todo un poco. ¿Todo para el Día del Padre? No, un poco para el Día del Padre y otro poco para nosotros. ¿Primera vez que vienen acá a Avellaneda a comprar? No, pero hace un montón que no veníamos. Yo vine creo que la última vez, 2017. ¿De dónde sos? De La Plata. Ah, mira, y te venís desde La Plata hasta acá, o sea que vale la pena el viaje y el esfuerzo. Sí, no te digo que venimos permanentemente, pero cada, no sé, un par, dos o tres meses venimos, porque sí, además para comprar uno para mí, para mi pareja en este caso, también para mis hijos o familiares, porque la verdad que sí, es bastante redituable, incluso a pesar del viaje y todo. Y entonces podés aprovechar y comprarte el auto regalo para el Día del Padre. Sí, ya me compré, ahora voy a elegir otras cosas que vi y voy a volver. ¿Qué te compraste? Ahora un hoodie, un buzo. Y ahora voy a ir por otro buzo y unas remeras y también voy a comprar una parca. No, no, sí, sí, reequipado para el otoño y para el invierno. Sí, tal cual.